Amigos aficionados, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión a través de aficionados para ustedes, Tigres, frente a Querétaro. Va a mover la pelota el equipo de los Gallos Blancos de Querétaro. Tocando base con todo su cuerpo arbitral. Con alma, vida y corazón. El cobro del córner, despeje de cabeza, lo quiere cortar para conducirlo. Samir lo mete a zona de peligro. El Querétaro, cuidado, se enreda ahí Nahuel. Entre que manoteaba el balón y que había demasiada gente en un espacio muy reducido, Aldo estuvo a punto, Querétaro, de tener opción clara de gol. Sí, sí, une... Aquino, Gordianán, otra vez Javier, para sacar este centro. Guiñac no pudo de cabeza porque se cruzó bien Gularte. Luego viene Fulgencio, golazo. ¡Gol! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta Guiñac! ¡Hasta Guiñac se sorprende de la clase de golazo que nos acaba de regalar Fulgencio! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! ¡Al más puro estilo del francés la agarró, quebró, tiró al ángulo y dejó viendo visiones a todos! Y ahora se viene esta posibilidad. Ya Nahuel acomodó todo lo que puede poner en orden. Aquí está el cobro, el balón que abre, se escapa del arco, simplemente le echa vista a Nahuel. Al menos te va a costar. Obviamente, si va y carga de esa manera el Querétaro, algún tipo de mano a mano riesgo tendrá que correr como este. Aquí viene Córdoba, se escapa Córdoba, la tiene Sebastián, sacó el disparo, pero el cruce defensivo. Ya van a empezar a calentar Juan Pablo Vigón. No sé si ya lo trae presupuestado o pasa algo. Sí, mira, desafortunadamente, caramba, el tema este de las lesiones. Cuñones, como soldaditos de plomo en los últimos partidos. El valor de Tigres, Quiñones cerca, también Gorriarán. Ya se ejecuta en corto, se va a hacer rápido para tratar de agarrar mal parada a la defensiva. El trazo que está haciendo sobre el área, ángulo y el remate de Samir Caetano. A lo que estamos viendo ahora, Aldo, pues sí hay un cambio radical. Totalmente, se diluyó el juego del Querétaro y se diluyó también el ánimo. Que esa parte anímica del Querétaro. El 1-0 hasta ahora suena corto para lo que se podría esperar de Tigres. Bajo control. ¡Ojo con esta! ¡Aquí está la llegada! ¡Gorriarán atrás! ¡Guñán! ¡Fulgencio gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! Cuando parece que el Tigre está dormido, despierta y da el zarpazo. ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Tigres ya está ganando. Se sigue poniendo por instantes un poco áspero el partido. Aquí vamos a ver a Gorriar. ¡Ah! ¡Ah, la batalla! Siempre no, porque le cayeron tres y está encontrándose bien con Angulo. Saca el centro. ¡Gorriarán de cabeza y en el fondo Tapia! Están pidiendo una mano. ¿Qué dice el árbitro? Penal. Está marcando penal. Vamos a ver. No ha sido claro el señalamiento del árbitro que está esperando. Sí. ¡Es penalti! ¡Es penalti, Vladimir! Fuera de la línea del área grande. Aquí viene Guillán. ¡Gol! ¡Gol! El 191 de Guillán con los Tigres de tiro penal. La celebración, la dedicatoria del gol. Es el Tour de la América, es la fiesta de las águilas y nosotros vamos de buenos rivales. Es cierto, es cierto. No, entonces siempre no. Siempre no vamos. El centro, el remate de cabeza se va por encima del... ¡Hombre, qué bárbaro! ¡Qué gran ambiente! ¡Cómo está disfrutando toda la afición! Quiñones recibe la pelota con dos rivales que lo marcan. Abre para Guiñac. Se van metiendo dos posibles rematadores. Es pase profundo para Fulgencio. Saca el centro. La barrida está dentro de la área. ¡Gol! 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 ¿Y a quién le va a dar ahora el beso? Juan Pablo Bigón. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! Y no sé si trae ahí una molestia en el mundo, me parece. Que se les dio. Se pueden bajar los brazos. Ni el que va ganando, ni el que va perdiendo. El disparo al arco llega fácil, directo. Intento de disparo a puerta. Y tenemos aquí un dato que, como siempre, nos provee Ricardo Salazar. Ahora les platico. Viene Guiñac. Guiñac deja atrás. ¡Vigol! Va a ser bienvenido por la gente y por el propio equipo. Lo que mencionaba, ¿no? También de la entrada, los minutos que le pueden. El balón en el área. Intento de remate. Montesinos. Toca abierto por el corredor del área. Le devuelven la pelota. Desde ahí, saca un centro. Es desviado, pero lo rescata bien a Huel Guzmán. No se lesiona prácticamente nunca, ¿no? Es, pues ahí están los números. Cuidado. ¡Guiñac! Y el barotazo salvador de Tapia. Le puso las palmas de las manos a esa pelota caliente de André Pierre Guiñac. En este despeje impreciso. Y en el bote. Perfecto. Guiñac. Toma la pelota. Se va a animar. La filtra. La deja para Ibañez. ¡Ibañez! Para que cobre la prima entre los ganadores o en otros lados. A lo mejor no hay prima por ganar. Ya hay un contrato y se acabó. Fue Siboldi, ¿es cierto? Fue Siboldi, sí. Fue Siboldi, sí. Sí, antes había estado el Chima, pero fue Siboldi. Carioca manda esta pelota. Posibilidad para Nico. Saca el arquero. Nico. ¡Gol! 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 ¡Gol del tanque! ¡Gol de Nico Ibañez! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Lo estaban buscando. Lo encontraron. Y Tigres. Tigres ya está goleando. 5 por 0 al cuadro. A falta de 90 minutos para cumplir el anhelado sueño de asegurar un boleto en la competición de clubes más prestigiosa. El AEG de Atenas se encuentra en una posición desafiante después de su derrota mínima ante el Antwerp de Bélgica. Sin embargo, el escenario cambia radicalmente al regresar a su territorio y enfrentar el partido de vuelta ante su apasionada afición. Este enfrentamiento marca el inicio de la batalla definitiva por obtener un codiciado puesto en la Champions League, un torneo de élite. En este enfrentamiento crucial, dos jugadores mexicanos, Rodolfo Pizarro y Orbelín Pineda, toman protagonismo al formar parte de la convocatoria del técnico argentino Matías Almeida. Almeida ha expresado su confianza en el talento y capacidad de estos dos jugadores provenientes de México, buscando potenciar al máximo sus habilidades en el campo de juego. En sus propias palabras, Almeida compartió cómo ha mantenido su coherencia entre palabras y acciones, una lección que aprendió del influyente Vergara y que ha aplicado tanto en su etapa en Estados Unidos como en su actual posición. Su relación duradera con Chivas, el club mexicano del que provienen Pizarro y Pineda, le ha llevado a mantener su compromiso de confiar en los jugadores mexicanos y darles oportunidades en sus proyectos. En relación a Orbelín Pineda, Almeida destacó que su presencia como entrenador fue fundamental para permitir que el jugador brillara. Al conocer de primera mano las contribuciones de Pineda en el terreno de juego y comprender sus necesidades en cuanto a minutos de juego, Almeida fue capaz de impulsar el despliegue de la gran calidad que el jugador posee. En el caso de Rodolfo Pizarro, Almeida elogió su actuación en el último partido, resaltando su participación en varias acciones de relevancia como generar oportunidades de gol y su sacrificio en el campo. Almeida le aconsejó tomarse el tiempo necesario para adaptarse al ritmo de juego europeo, demostrando su apoyo y confianza en el proceso de ajuste.